Una vez le preguntaron a Borges una opinión sobre el insiciente joven cortado. Y Borges contestó, aclaro, si usted se refiere a esos muchachos, esos cuentos no se pueden contar. Lo de Borges, además de ser una humorada, es una pequeña definición de literatura. Definitivamente, algunos lectores deberíamos reconocer que somos más formalistas que los formalistas tú. Nosotros creemos en la muerte del autor. Decretó Barges la muerte del autor y nosotros creemos en una estética. O sea, creemos que las personas dejan estética. Nos interesan estas estéticas, a los lectores. Es decir, creemos en el narrador más que en el autor. Entonces yo, si fuera coherente con esa idea, tendría que decir que Rira y Luis son dos figuras gramaticales que recorren los temas. Después de todo, a los lectores nos importa más la literariedad que la venda, que la propia venda. Con estos dos narradores, creo que nos puede pasar lo que le pasó a Borges con Cortázar. Es una pena contar la obra, hay que leerla. El cuento en sí es interesante, pero dejar de leerlo, nos hace perdernos de lo mejor. Por ejemplo, no te puedo contar la autobiografía de este pibe, de este chaval, que sí puedo decir que existe, que es Manolito de la Cota. Este nene de ocho años que pone cara de lástima para que le dé el asunto a su abuelo, que dice malas palabras, que bautizó a su hermano como alivio. Bueno, ¿cómo te cuento, por ejemplo, la parte que dice siempre he dicho que tenía pensado morirme en 1991, unos días antes de que acabara el siglo XX? Bueno, pues he pensado que voy a probar dos o tres años del siglo XXI. Toda una filosofía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!